Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 2 de la sesión 10 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Seguimos con las subrutinas multinivel y vamos a continuar con el mismo ejemplo que habíamos visto en el vídeo pasado, que es un ejemplo que contiene tres fragmentos, un programa principal, una tarea en el nivel 1 y una tarea, una subrutina en el nivel 2. Por tanto, tenemos representado lo más genérico posible, programa principal, una subrutina de intermedia que realiza a su vez una llamada a una subrutina final, que es una subrutina hoja, una subrutina que no llama. Tenemos representados aquí los tres. Y ya habíamos visto que este ejemplo no funciona porque en la subrutina intermedia aquí perdemos el valor de la dirección de retorno a nivel superior. Entonces, la solución habíamos visto que es, bueno, pues antes de realizar la llamada o al comienzo de la subrutina, lo que hago es que almacenamos en algún sitio, por ejemplo, la pila que ya veremos, almacenamos la dirección de retorno, es decir, el registro RA y luego aquí antes de retornar lo recuperamos. Bueno, ahora en vez de las direcciones de retorno vamos a fijarnos en el uso de los registros y qué otros problemas nos pueden aparecer. Aquí estamos en el programa principal. Este programa principal llama a la subrutina de nivel 1. Cuando estamos en el programa principal, aquí, en este ejemplo, aquí no estamos violando el convenio, está todo funcionando bien porque le estamos asignando aquí a un registro, al registro 3.0 le damos el valor 0, que aquí estábamos indicando el nivel en el que estamos. Después llamamos a la subrutina. Los problemas de la dirección de retorno venían justo a partir de esa subrutina. Y luego imaginaos que ya que lo tengo solucionado y me ha vuelto, pues aquí le damos otro valor al registro T0 y terminamos. Bueno, esto es totalmente legal. Estamos usando un registro temporal que estamos escribiendo valores en el registro temporal, en este caso en el T0, pero esto no hay ningún problema. Imaginaos ahora que yo tengo aquí, pues necesito un contador. Entonces lo voy a meter, por ejemplo, un contador en T1. Esto es un contador. Tengo un valor que lo quiero ir incrementando. Después de llamar a la subrutina 1, pues quiero incrementar este contador. Entonces yo ahora, vamos a poner aquí, incrementar el contador. Y el resultado, imaginaos que lo queremos dejar en el registro T2. Pues sumamos a T1, le sumamos un 1. Esto sería un addi. Sumamos un 1 y dejamos el resultado en T2. Bueno, pues este código no es correcto. Este código no es correcto. Esto no es correcto. No es que no sea correcto. Es que estamos violando el convenio. O sea, es una cosa gravísima. ¿Y por qué lo estamos violando? Porque estamos utilizando aquí, en el registro T2, podemos escribir el valor que nosotros queramos. No hay ningún problema. Aquí la operación que estamos haciendo es T2. A T2 le damos T1 más 1. El problema es que estamos leyendo T1. Y T1, su valor no se ha preservado. Aquí le hemos dado un 1, pero después de llamar a la subrutina, T1 no podemos asumir que T1 vale 1. De hecho, no me lo garantiza el convenio. Y es algo que, para cumplir el convenio, debemos de suponer que el valor de T1 se ha perdido. Es decir, que al llamar aquí a la subrutina 1, debemos de suponer que todos los registros temporales hemos perdido sus valores. Con lo cual, la única manera de usarlos es volviéndolos a inicializar. Por tanto, aquí estamos leyendo un valor indefinido. Esto es un error gravísimo. Esto no se puede hacer. ¿Y cómo hacemos entonces? Si tengo aquí un contador, ¿cómo hacemos para no perder el valor de este contador? Bueno, pues como aquí estamos en el programa principal, en el programa principal podemos utilizar los registros estáticos, que precisamente están para eso. El convenio me garantiza que los registros estáticos sí que guardan su valor. Entonces, por ejemplo, si aquí metemos en el registro S0, metemos un 1, el convenio me garantiza que al volver de la subrutina, aquí, S0 sigue valiendo 1. Entonces, esto sí que es correcto. Aquí lo que estamos haciendo es que a T2 le damos el valor de S0 más 1. Ahora ya sí. Porque esto se preserva su valor, que decidimos grabarlo en T2, fenomenal. Si lo queremos continuar en S0, pues también lo podríamos hacer. Conclusión. Cuando estamos en el programa principal, los registros estáticos los podemos utilizar a saco, sin problemas. No vamos a violar el convenio. No pasa nada. Los podemos leer, los podemos escribir. Los registros temporales los podemos usar siempre entre subrutinas. Si estamos antes de una subrutina, podemos usarlos sin problemas. Y al volver de la subrutina, tenemos que inicializarlos antes de poder leerlos. Esto solo, tener en cuenta que este criterio solo es si llamamos a subrutinas. Si realizamos cualquier otra operación que no sea llamada a subrutinas, por ejemplo, hacemos una llamada al sistema. Aquí estoy poniendo código que no hace nada, pero imaginaos, yo que sé, metemos en el A0, un uno, y queremos llamar al servicio, al print in, para imprimir ese uno, y llamamos a eCall. Bueno, pues aquí, después de una llamada a subrutina, se me preservan todos los registros. Aquí, los registros temporales siguen valiendo lo mismo. Es decir, que las instrucciones de eCall no las consideramos subrutinas, son como instrucciones normales. El estado de mi procesador, mis registros, todo permanece exactamente igual. Pero no las subrutinas. Después de una llamada a subrutina, los registros temporales han perdido su valor. Cuando decimos que han perdido su valor, lo decimos de forma genérica. A lo mejor, en tu ejemplo particular, en este ejemplo, en subrutina A1, estamos modificando el registro T0, pero el registro T1 no. Da igual. El convenio aplica a todos los registros de manera general. En este ejemplo no se ha hecho, pero si alguien implementase la subrutina A1, podríamos utilizar el registro T1, el registro T0, el registro que quisiese, porque el convenio le deja. Entonces, solución. Pues suponemos que después de cada llamada a subrutina, hemos perdido los valores de los temporales. Tendremos que volver a inicializarlos o buscar estrategias para no leerlos. Bueno, vámonos ahora a la subrutina Hoja. A la subrutina que está en el fondo. A ver qué ocurre aquí. Bueno, aquí, por definición de subrutina Hoja, no hay ninguna llamada a otra subrutina. Habrá llamadas al sistema, habrá operaciones, sumas, restas, accesos a memoria, pero no hay llamadas a subrutinas. Por tanto, los registros temporales, los registros temporales, los podemos usar a saco, lo que queramos. Las veces que queramos, para leer, para escribir, todo, no hay ningún problema. Y los registros A también. Lo único que tendremos que tener en cuenta con los registros A son los parámetros que nos hayan definido. En este caso, como la subrutina no tiene ningún parámetro, no hacemos ningún paso de parámetros, pues no hay ningún problema. Bien, pero sin embargo, ¿qué ocurre si usamos aquí un registro estático? ¿Qué pasa si yo meto aquí en ese 0, le doy un 5? Pues que aquí sí que estoy violando el convenio, porque el registro S0 debe preservar su valor. ¿Qué esto significa? Que si lo llamas de las subrutinas superiores, bien desde aquí, o bien desde aquí, aquí le hemos dado a S0 un valor 1, pues estamos usando S0 precisamente para que se mantenga su valor. Si resulta que llamamos una subrutina que esta luego llama a otra y me modifican el valor de S0, están violando el convenio ellos. Este valor de aquí será incorrecto, pero yo estoy respetando el convenio en el programa principal. El problema lo tienen las subrutinas inferiores. Entonces, conclusión, aquí las subrutinas inferiores, aquí no podemos modificar los registros estáticos. ¿Y qué significa esto de modificar? En realidad sí que los podemos usar, lo que no podemos es que estas modificaciones las vean los niveles superiores. Pero, oye, imaginaos que nos quedamos sin registros temporales y en esta subrutina hoja necesitamos usar los registros estáticos. Sí que podemos usarlos, pero entonces, en ese caso, si necesitamos usar el registro S0, hacemos igual que hicimos con las direcciones de retorno de RA. En este ejemplo diríamos, oye, guardar. Antes de empezar la subrutina decimos, guardar el valor de S0 en una zona de memoria segura, que va a ser la pila, pero que todavía no sabemos manejarla, y antes de retornar, lo que hacemos es que es recuperar el valor de S0, de la pila, o de la zona segura de memoria donde la hayamos guardado. Entonces, en este caso, sí, en este caso, internamente, nosotros ya podemos utilizar el registro S0 con seguridad, tanto para leer como para escribir, porque luego se va a recuperar su valor, que ya insisto, ya veremos cómo se hace cuando sepamos manejar la pila, y podemos retornar al nivel superior. Bueno, ya nos queda el último caso, el caso de las subrutinas intermedias, y este es el caso peor, porque las subrutinas intermedias, pues, no podemos usar los registros estáticos, no podemos hacer esto así alegremente, LIS05, no lo podemos hacer, directamente porque estamos violando el convenio. Dices, bueno, ¿y cómo hago para preservar valor? Si tengo un registro contador en T1, ¿y cómo hago para incrementar este contador? Esto está violando el convenio, porque estoy leyendo un registro temporal después de haber llamado a una subrutina, con lo cual estoy violando el convenio. Pero es que si utilizo aquí el registro estático, uso por ejemplo el S1, que esto en el programa principal sí que me funcionaba, pero aquí la subrutina intermedia no me funciona porque aquí estoy violando el convenio. Bien, entonces tenemos dos formas de solucionarlo. Esto aquí, obviamente, tenemos que almacenar el registro que queremos preservar, lo tenemos que almacenar en algún sitio. Entonces, imaginaos que tenemos aquí, pues mi contador en el registro T1, pues lo que haremos será almacenar T1 en la pila o en una zona de memoria, pero vamos a llamarlo pila. Y antes de volver a utilizarlo aquí, lo que hacemos es que recuperar T1 de la pila. El valor que teníamos en T1 lo mandamos a la pila, luego llamamos a la subrutina, después aquí lo recuperamos y ahora aquí ya sí que podemos utilizar el T1 sin problemas. La otra opción que podemos hacer es usar un registro estático. En este caso, dices, vale, pues yo quiero usar el registro LS0. Fenomenal, lo puedes usar. Usamos S0 como contador. Fenomenal, pero en ese caso es lo mismo que las subrutinas hoja. Si estás usando un registro estático en una subrutina, el convenio no te deja modificarlo, con lo cual, antes de modificarlo tendrás que guardarlo. Guardar S0 en la pila, igual que hemos hecho en la subrutina hoja. Aquí podemos, metemos S0, el S0 se me garantiza que se me preserva el valor entre llamadas a subrutinas, con lo cual, aquí lo puedo utilizar sin problemas y eso sí, antes de volver, para cumplir con el convenio, tendré que recuperar de la pila S0. ¿Veis? Entonces, cuando tenemos que preservar el valor de un registro, tenemos estas dos opciones, o directamente lo metemos en la pila y luego lo recuperamos antes de usarlo, o usamos los registros estáticos, pero los registros estáticos, para usarlos, tenemos que guardarlos en la pila, los que estemos modificando, y luego recuperarlos de la pila antes de volver. Conclusión de todo esto, pues que vamos a necesitar una zona de memoria donde almacenar información para preservar el valor de los registros. Por un lado, necesitamos preservar las direcciones de retorno, como vimos en el vídeo pasado, pero por otro lado, en las subrutinas intermedias, vamos a necesitar guardar los valores de los registros, o en las subrutinas hoja, si utilizamos los registros estáticos. Para estas dos operaciones, preservar registros y guardar direcciones de retorno, necesitamos utilizar la pila. Y en el próximo vídeo ya introduciremos la pila y veremos qué es esto y cómo la empezamos a manejar. Esto es todo desde BigJuan Academy, que el RIGS5 os acompañe.